Sola, finalmente sola, al caer la noche se lo cuento yo Desde mucho tiempo, repitiendo un sueño de amores prohibidos de escondido amor Compañada y sola, donde más me hundo, donde te perdí Donde las promesas, como la riqueza, ya nada compensan la falta de ti Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada Sola, al volver a casa, y sola al despertarme sin saber qué pasa Sola, entre tanta gente, y el miedo a enamorarme nuevamente Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese Acompañada y sola, en un mar profundo, manteniendo el rumbo de mi soledad Tantas madrugadas, en tantas madrugadas desviar la luna Se aliza el traje del baile final Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada Sola, sola al volver a casa, y sola al despertarme sin saber qué pasa Sola, entre tanta gente, y el miedo a enamorarme nuevamente Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!